Bienvenido, hoy vamos a aprender los tipos de datos que podemos usar, se dividen en dos grupos. El primero son los completos, se clasifican así porque tienen ya una longitud definida, y en este grupo tenemos un tipo para, la fecha, hora, enteros, punto flotante, string y xstring. El segundo grupo es el grupo de los incompletos, se clasifican así porque no tienen una longitud definida y nosotros tenemos que indicarla, lo que sí tienen es un límite, por ejemplo nuestro tipo char no puede ser mayor de 65.535 caracteres. Y como no quiero dejar nada al aire, el tipo n numérico es un tipo char pero solo acepta datos numéricos, no acepta puntos ni comas, es exclusivo números, por eso decimos que es un tipo numérico. Y como se vería esto en código, aquí yo ya tengo el programa, donde declaré los tipos de datos, usamos la palabra reservada data para indicar que vamos a declarar variables, después el nombre de nuestra variable, seguido de la palabra reservada tag, y el tipo del cual será nuestra variable, y la palabra value es opcional pero sirve para inicializar nuestra variable. De igual forma podemos asignarle algún valor a nuestra variable después, así como lo hago con vl tiempo. Para el grupo de los tipos completos, con eso basta para declarar las variables. Ahora, en el grupo de los incompletos, tenemos que hacer un pasito extra, que es indicar entre paréntesis la longitud de nuestras variables. Y con este grupo de datos, si yo olvido declarar la longitud, a va por default lo creará de un solo dígito o carácter, y si también olvido poner el tipo de dato, en automático esa variable será de tipo char de un solo carácter. Para que vean cómo es esto, voy a copiar mi variable que tengo para char, le voy a borrar su longitud y su tipo, y le voy a dejar únicamente el valor asignado de value. También en el código puse varios write para imprimir las variables, voy a agregar un write para mi variable char2, si uso las teclas control más D, me duplica la línea donde me posicioné. Y otra cosa que casi se me olvidaba mencionar, es que yo pongo después de data dos puntos, para indicar que vamos a declarar más de una variable. Y entonces, ¿cómo vas a ver que ya terminamos de declarar variables? Bueno, lo vas a ver cuando encuentre el primer punto. Entonces, lo activamos, y lo ejecuto. Y este es el resultado de imprimir nuestras variables. Si vamos a donde imprimo char2, solo está imprimiendo la h, porque se declaró por default de tipo char de un solo carácter. Y con la variable fecha, recuerda que yo ingrese el dato como año, mes y día, es la forma en que debemos ingresar el valor siempre. A pesar de eso, cuando imprimo la variable, SAP en automático la convierte a día, mes y año. Esto lo hace solo, esa conversión siempre va a suceder con este tipo. Y ahora, ya sabes qué tipos de datos puedes usar. Así finalizamos este video. Si te gustó, suscríbete, y te veo en los siguientes videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!